Encabeza López Aguilera banderazo de salida de ayuda humanitaria para Baja California Sur. Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2014. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, dio este martes el banderazo de salida al trailer que trasladará 26 toneladas de ayuda humanitaria para la población afectada por el huracán Nodil en Baja California Sur. López Aguilera detalló que se recaudó agua embotellada, leche, pañales, toallas sanitarias y papel higiénico, que fueron los productos solicitados por la entidad afectada. Asimismo, agradeció a los tabasqueños que se sumaron a este esfuerzo de solidaridad. Hubo una gran participación de la ciudadanía, así que contamos con ellos. Ellos ya primero traían agua y ya después pasamos, ¿verdad? Toda la noticia de que necesitábamos todas estas otras cosas y se fueron sumando. También hubo intervención de asociaciones civiles, de municipios que también nos ayudaron. DIF municipales, que hicieron la colecta en sus municipios y nos los mandaron para acá. Al evento también asistieron el director general del DIF Tabasco, Ricardo Poer y Cervantes Utrilla, el titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Antonio Villarreal Pinzón, y las directoras de Desarrollo Comunitario y de Vinculación y Gestión Social, Claudia Velásquez Porta y Aura Medina Cano, respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!